Desde Podemos somos vecinos, sabemos que la realidad la construimos entre todos. Por eso decimos sí a recuperar la dignidad frente a las ideas conservadoras que han gobernado nuestro municipio. El molar dice sí a la juventud. El molar dice sí a la transparencia y a la participación. Por eso queremos que nuestra casa de la juventud amplíe su oferta. Por eso queremos crear una sala social para nuestros jóvenes. Por eso queremos que nuestros plebios sean retransmitidos en streaming. Por eso queremos que nuestras cuentas y nuestra contratación sea pública y accesible. Desde Podemos somos vecinos queremos un municipio que diga sí a poner los cuidados, el feminismo y la igualdad en el centro. Para eso hemos planeado para nuestro municipio planes de conciliación familiar para los trabajadores municipales. Un plan contra las violencias machistas. Un plan de ayuda a las familias monoparentales y una oficina de apoyo a las personas migrantes. Podemos somos vecinos cree claramente la cultura y el deporte. Por eso nuestro ayuntamiento será promotor de actividades culturales. Facilitaremos el acceso al polideportivo, bajando las tasas y creando abonos. Evitaremos la proliferación de casas de apuestas. Y seguiremos luchando como lo hemos hecho hasta ahora en la Comunidad de Madrid para que aumente el número de sanitarios en nuestro municipio. Desde Podemos somos vecinos decimos sí a la accesibilidad y la sostenibilidad. Para ello vamos a trabajar en dos ejes. Uno, supramunicipal, exigiendo al consorcio que se incorpore el cercanías en la zona norte y que se refuercen los servicios de transporte público existentes. A nivel municipal proponemos un plan general de ordenación urbana participado por todos los vecinos y vecinas que incremente la accesibilidad y peatonalice y haga más vivible nuestro municipio. Seguimos cayendo imprescindible a recuperar las instituciones para ponerla al servicio de los vecinos y vecinas del lugar. Para ello vamos a recuperar los servicios públicos, ampliarlos y hacer que todos y todas podamos disfrutar libremente de nuestro patrimonio. Podemos somos vecinos decimos sí a la tercera edad y decimos no a la pobreza y la exclusión social. Por eso queremos incrementar las actividades en nuestro centro de día. Por eso queremos tomar medidas contra la pobreza energética en el municipio. Por eso queremos crear un centro de detección precoz de la pobreza y la exclusión social en este pueblo. Podemos somos vecinos dice sí a la igualdad y a la equidad en la educación. Para ello proponemos la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años, la gratuidad de los libros de texto, de tablets y de elementos y dispositivos electrónicos que ayuden a nuestros jóvenes. Desde Podemos somos vecinos decimos sí a la lucha contra el cambio climático, que tendría que ser una prioridad en nuestra sociedad. Para ello proponemos planes de concienciación ambiental que ayuden a nuestros vecinos y vecinas a entender la gravedad del problema y también priorizaremos la adecuación bioclimática de todos los edificios públicos para reducir el consumo, reducir la dependencia de combustibles fósiles y reducir las emisiones. Desde Podemos somos vecinos nos comprometemos a trabajar para recuperar la esperanza, a buscar alternativa ante los problemas reales de nuestro principio y demostrar que todo puede ser de otra manera. El próximo día 26 de mayo... VOTA Podemos somos vecinos. VOTA 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 Gracias.